Acaba de salir una colaboración esperadísima por todos nosotros, que es la canción mentirosa, clásico de Ráfaga, bandón de cumbia, junto a nuestra queridísima nena de Argentina, María Becerra. Así que si están listos, empezamos. ¡No me voy a ver acá! ¡Estoy creíble! ¡Todos! Estoy muy feliz. O sea, entienden que se mezclan mis dos cosas preferidas. Cumbia de los 90 y María Becerra. O sea, ¿qué decirte? No vuelvas más, ya no te quiero ver. He sufrido tanto por tu querer, mentirosa. ¿Vamos a hablar de que la voz de Ariel Pucheta está intacta? O sea, suena exactamente igual que la canción original. Es llamativo, cuanto mucho, ¿eh? Es llamativo. Así empieza un buen asado, siempre. ¡Las armonías! Ok, hay algunas armonías ahí. Ahora va a arrancar a cantar María, pero hay algunas armonías al principio que también las hace María. Muy linda. Le queda muy bien a María este estilo de cumbia, así, bien de orquesta. Le queda, pero espectacular. Ya lo demostró con Los Ángeles Azules y ahora otra vez con Ráfaga, increíble. Mentías y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Tú decías que mentías y tú mentías también. Cuántas noches sola esperándote. Ok, claro, es un remix. Así que hay una incorporación de letra de María de la canción original No Estaba. Me gusta, ¿eh? Suena muy bien. Y tiene como muy estilo de María. No es que sigue como la secuencia melódica del tema original, sino que se sale un poco de ahí. Sin embargo, se combina muy bien. Las armonías. Me gusta la moderniza. Me encanta porque la moderniza completamente y no deja de ser la canción original. Espectacular. Me encanta. Muy buena mezcla. Muy buena mezcla. Increíble. Sueña mi corazón. No creo más en tu falso amor. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más aquí. Nunca más. A mi brazo. Ok, una sola cosa tengo que decir y es que me hubiera gustado que las armonías que María le hace a Ariel estén un poquito más arriba. Así que no sean como coros lejanos, sino que sea justamente armonía de dúo. Pero más allá de eso, impecable. Esos golpecitos de trompeta son una maravilla. Buenísimo. Y yo te creía. Me destrozaste el corazón con tus mentiras. Buenísimo. Espectacular. Me encantó. Me encantó. Increíble. Gran, gran colaboración. Ojalá. Estaría buenísimo. Esto yo lo tiro porque yo sé que la gente de María ve mis videos. Gente de María, yo quisiera ver en algún momento, cuando tenga tiempo ella, porque está muy ocupada en este momento, pero un disco entero haciendo reversiones de grandes éxitos de lo que viene siendo la cumbia y alguna que otra canción de Selena. Uf, eso sería una locura. Yo no sé qué opina acá la comunidad, pero me parece que sería espectacular. Espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejarle un me gusta para que pueda verlo. Por supuesto, comentarios, sugerencias y recomendaciones en la cajita de comentarios. Tienen mis redes sociales en la descripción de este video. Pueden seguirme en cualquiera de ellas. Y si todavía no están suscritos, están suscritas a este canal. Botoncito para suscribirse, campanita para no perderse ninguno de mis videos. Les mando un beso gigante y nos vemos en el próximo video. Adiós.